De Federico, es radio. Bueno, estábamos comentando, doctor Sánchez Grima, Adrián González, bienvenidos, que con el cambio de temperaturas cambiamos la comida, claro, porque también cuando hace más calor, pues uno quiere cosas más frescas, que si el helado, que si la fruta, que si tal. Enormes problemas de digestión. Eso es automático, porque además, ahora vuelve otra vez a hacer, no digo frío, pero más fresco, pero dentro de cinco días volverá el calorazo este tremendo total, que estamos, que no nos encontramos. Resultado, pues que el estómago es muy delicado, y hay que cuidarlo. Y luego se produce ese fenómeno, que en las embarazadas se llaman agruras, que se ha generalizado cada vez más el reflujo gastroesofágico, que eso ya es lo peor de lo peor. Y eso se puede evitar. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a empezar por explicar en qué consiste exactamente el reflujo. Bueno, vamos, en principio tenemos que saber que la digestión y el reflujo, que es la consecuencia de una mala digestión, primero empieza por la actitud ante la comida. Si estamos estresados, ya comemos mal. Masticamos mal, llega el alimento mal digerido al estómago. Segundo, depende de lo que comamos. Si tú comes alimentos, como tú bien dices, como es el helado, que es frío y encima muy dulce, por lo tanto vas a producir una gran hipersecreción del ácido alcohídrico, por lo tanto todavía va a estar provocando más. Porque eso necesita destruirlo, digamos, que es lo que hace el ácido alcohídrico. Y calor, porque tiene que entrar con un poquito de calor. Si está frío, tienes que quitar frío el estómago. Segundo, tercero, sería cómo dices tú esas agruras, o esos reflujos biliares. Que es como siempre se ha dicho en español de toda la vida, ¿no? Esas agruras. Bien, entonces, ¿qué ocurre con la vesícula biliar del hígado? Que si tú estás muy nervioso también, o muy excitado, o en el embarazo que se excita mucho la hiperactividad de la vesícula biliar, refluye también esos ácidos biliares, sales biliares, perdón, hacia el estómago. ¿Y el estómago qué hace? Segregar lo que puede. Ácido clorhídrico. Entonces tú imagínate... Hay que decir que el ácido clorhídrico, antiguamente le llamaban agua regia, y si lo echas sobre un metal, lo perfora. Es decir, es un ácido de una fuerza brutal, que se ve fuera del cuerpo humano, que está preparado para eso. Bueno, tú pon una gota de ácido clorhídrico en cualquier sitio, coges una mesa y te la quema. Claro. Por eso es un pH muy ácido la entrada a nuestro organismo, aparte de la boca, de un pH de 1,5 a 2 de pH. O sea, es tremendamente ácido. Pero, lógicamente, si tú esas tres cosas que te he dicho, la actitud, la comida y, sobre todo, pues tu vesícula está muy tensa, vas a provocar una hipersecreción de ese ácido clorhídrico. Y eso ya empieza... Entonces empiezas ya a autoatacarte. O sea, porque es demasiado ácido. ¿De acuerdo? Mucha cantidad y muy ácido porque reacciona el estómago así. ¿Qué ocurre? Que entonces empiezas a tener hipermotilidad gástrica. Es decir, el estómago empieza como si fuese chuf-chuf o una especie de choricillos, ¿no? O sea, se producen espasmos. ¿Eso qué hace? Pues parte va para el duodeno, pero aparte refluye. Si tenemos un cardias, que es el que está justamente en el diafragma... Que es la lengüeta justo que tapa, digamos, el estómago. Es un esfínter, no es una lengüeta, es un esfínter, como el culete, vamos a decirlo así, ¿vale? Si eso está insuficiente, porque faltan minerales, vitaminas o problemas incluso de la médula, de la columna, eso entonces se abre, se relaja y refluye todo ese tipo de componentes que, como tú bien dices, esas agruras o ese amargor de boca matinal, incluso a mitad de noche. A veces hay personas que se pasan de cena y a las 3-4 de la mañana les quema... Y tienen como unas ganas de usar, de mover... El reflujo gástrico, sí. Y quemazón, o sea, se produce un problema de una fargitis química, ¿no? Entonces todo eso, imagínate, si no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay una situación muy cómoda, muy fácil, que es darle enzimas al estómago para que favorezca la digestión de esos alimentos, si acaso no lo hemos hecho muy bien. Y segundo, lógicamente, alcalinizar un poquitito que no sea tan hiperácido. Ácido sí, pero no tan hiperácido. Entonces, si a eso añadimos, por ejemplo, enzimas necesarias, vitaminas, seminales, para que el proceso de digestión en el estómago, me refiero, tenga lugar, nuestros alimentos no irritan a la pared del estómago. Entonces, ¿qué es lo que yo podría, o recuerdo mucho a mis pacientes? Incluso en mí mismo, es tomar una planta que se llama aloe vera. Este significa que tiene un poder alcalinizante muy importante, un poder de regeneración de esa mucosa, esa gastritis o esa úlcera incluso, que va a regenerar, lleva todos los aminoácidos esenciales y lleva también una serie de ácidos grasos importantísimos para la regeneración de esas células. Por lo tanto, si hacemos esto, hay que quitar las causas, no nos confundamos, ¿vale? Sí, pero vamos, por lo menos mitigas los efectos. Exactamente. Entonces, de esto precisamente es lo que yo voy a hablar, voy a hablar, lo digo aquí como provincia, una conferencia que voy a hacer en Toledo el día 23 de junio y en Madrid el día 24 de junio sobre precisamente el aloe vera y esas propiedades tan importantes para el aparato digestivo y para todo el organismo en general, porque es mucho que hablar de esa planta. Bueno, pero el mundo natural siempre, Adrián González, pues buscan la farmacopea de la naturaleza, que es esa enorme farmacia natural, aquellas cosas que no repugnan al organismo porque no es meter química sobre química, aunque a veces hace falta y no pasa nada, pero si es un ingrediente natural que de alguna manera se incorpora a la forma habitual que tiene el ser humano también de integrarse en la naturaleza, pues mejor, porque no hay rechazo, porque es más fácil mezclar más cosas que le favorecen, y ahí es donde el mundo natural ha encontrado o ha creado gastroplus. Exactamente, gastroplus es un suplemento nutricional que aporta los monos y los polisacáridos de la aloe vera, que son realmente el principio activo de la planta que le da esas características casi milagrosas, pues aquí están muy concentradas en un vial y se comporta como un protector estomacal, muchas veces los especialistas saben que nos mandan esos inhibidores de la bomba de protones, incluso con tratamientos que son muy agresivos, que son fuertes para el estómago, para evitar esos problemas de gastritis, esos problemas de úlceras estomacales, y es verdad que ellos dicen que esto ha resuelto muchos problemas de ulceración, pero es verdad que tienen muchos efectos indeseables, porque comprometen muchos factores, sobre todo asociados al metabolismo del hierro y la vitamina B12, y esto ya no nos cae tan bien, entonces, por tiempo indefinido... Para una emergencia, pues bien, pero claro, habitualmente... Es lo que decías, hay que utilizarlo, pero si lo prolongas en el tiempo, entonces ya tenemos efecto indeseable. Como alternativa, proponemos el gastroplus, porque tiene un efecto protector sobre la mucosa estomacal, es decir, que puede ir conjunto con otros tratamientos como protector. Es importante porque también potencia las enzimas digestivas a nivel del estómago, y de esta forma garantiza una buena digestión. Neutraliza el ácido clorhídrico del estómago, la hiperclorhídria, por lo tanto, mantenemos un pH adecuado, y evitamos ese reflujo gastroesofágico. Además, tiene capacidad de regeneración. Todas estas propiedades las aprovechamos solo en un vial de gastroplus. En casos muy agudos podemos llegar hasta dos, pero con uno solemos resolver el problema. Que previene de forma que luego no tenemos que tomar el clásico antiácido, que lo hay, por un lado, en preparado de farmacia, y por otro lado hay gente que tira de bicarbonato o de sales. Exactamente, aquí tienes una alternativa totalmente limpia, totalmente natural. Muy importante lo que decía el doctor, masticar. Hay que masticar, hay que hacer, empezar la digestión en los dientes, que lo tenemos en la boca, el estómago no tiene dientes. Entonces, si le das el trabajo del estómago, de la boca al estómago, entonces complicamos la situación. La boca no tiene dientes, este chácido clorhídrico, que es lo que muerde el estómago. Exactamente, y la forma de digerir es esa. Entonces, tenemos que masticar más, que este es el problema. Bueno, pues muy bien, aparte de ir a las conferencias del doctor, reciben pensamiento 27. Efectivamente, pero llamen previamente al 91 579 49 35, también se quieren acudir a esa conferencia. 59 49 35. Y luego recordar que todos los productos del mundo natural están a nuestra disposición en el 91 446 0000, un teléfono sencillísimo. 91 446 0000. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona ha tenido un tratamiento, y dice, bueno, yo estoy terminando, y entonces, ¿cuándo empiezo a hacer eso? Pues para esto son las consultas, para no mezclar las cosas, que además no hay que mezclarlas. O me he operado de una úlcera. Puedo ya empezar a tomarlo para evitar que se repita, porque las úlceras, por desgracia, como obedecen a comportamientos habituales, aparte de que hay disposiciones genéticas, genéticas, que hay gente que las tiene y gente que no. Pero sobre todo comportamientos, tanto alimentarios como de vida, de estrés, una tragedia que ha tenido uno, lo que sea, bueno, pues luego a lo mejor hay que consultar. Dice, ¿cuánto tiempo, cuánto, ¿cuándo puedo empezar a tomarlo? ¿Lo puedo tomar todos los días? ¿No tengo problemas? Bueno, pues ahí en Mundo Natural te lo cuento. Efectivamente, y también hay página web parafarmaciamundonatural.es, para Farmacia Mundo Natural, todo junto, donde además se van a llevar sorpresas como algunos artículos en promoción. Además, encima... Pues hace nada estaba Busto Plus, era uno de los que tenían en promoción. O sea que... Pues fíjate. Es cuestión de bucear. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar con el doctor de la morena de algo que en cuanto se enteren, es decir, pues hoy, porque nos oyen mucho los medios, van a empezar a hablar de la epidemia de cólera del Yemen, 300.000 personas afectadas. En un mundo que está comunicado continuamente por avión, más si hablamos de un país en guerra, donde además se produce hambruna, donde la gente sale en cualquier dirección que pueda para salvarse, pues claro, te llega la enfermedad en cualquier momento. Pero claro, ya no sabemos lo que es el cólera. Ya, no es cierto, ni síntomas, No, no sabemos nada, pero no se enferman y lo saben los médicos. Entonces, claro, pues hay que volver a explicar qué es el cólera, porque si no, pues lo que decías del ébola, llega un momento que al final ya la gente no sabe ni si está enferma, ni cómo curarlo, ni qué tratamiento tiene. Bueno, pues entonces vamos a explicar qué es el cólera, qué está pasando en el Yemen, sobre todo qué síntomas tiene, cómo hay que tratarlo. Y evitar la psicosis colectiva, Federico. Sí, pero eso, lo mejor es prevenir, como siempre en la medicina. Es la mañana.